¡Suscríbete al canal! Hubo minutos perdidos. ¿Y cómo se perdieron esos minutos? ¿Será de los que se los habrá robado Lorenzo Córdoba? ¿Será de los que se robó Lorenzo Córdoba? Se robó el presupuesto para los cronómetros de línea. No sé qué pasó ahí. Hay una cosa que hay que investigar y que hay que revisar, porque sí hubo un problema con el formato. Mientras estaba hablando una de las candidatas, el tiempo de la otra iba también bajando. Dos de los candidatos se quejaron. Sí, la bolsa de tiempo. Bueno, pero a ver... Yo digo, yo digo, en mi opinión, quien creo que ganó el debate, sin duda, fue Maynes. ¡No! Sí, sí, no, en serio. El de la sonrisa. ¿Cómo es? No, 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 por una simple razón. A ver. ¿Cuántos millones de personas no sabían de su existencia hasta hoy? Eso para ellos es ganancia. No, 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 yo digo que el debate lo ganó Xochitl. Ah, ¿cómo la va a ganar Xochitl? Fue un concurso entre el segundo y el tercer lugar. ¿De qué se trataba? ¿Qué ganó? ¿Ganó el concurso de mentiras? No, mira, bueno, lo que sí es que va a ser muy difícil hacer el debate del debate del debate del post-debate. Entre otras cosas, porque invitamos a varios, tratamos de invitar a varia gente. Sí, eso es cierto. De la derecha. ¿Y no quisieron venir? No quisieron venir. Eso hay que decir. Sí, invitamos a varios y nadie aceptó eso. Nadie, estuvimos insistiendo. Y tú tienes que cancelar una mesa post-debate. Así es, tú tienes que cancelar una mesa post-debate. Porque tienes que saber que estamos en vivo. Sí, señoras y señores, al vivo y a todo color. Estamos en vivo y a todo color. Vamos a poner un reloj, aquí no hay pérdida de tiempo. Bueno, pero fíjate, hay un tema que sí se trató, que todos sabemos quién ganó el debate. Y sobre todo ya todos sabemos quién perdió el debate. Eso sí. Y yo lo que digo es que realmente no va a cambiar gran cosa. Así es. O sea, no fue un debate, no pasó nada que dijeras, ¡Uh, esto sí estuvo grueso y va a cambiar! No, yo creo que las cosas se van a mantener casi igual, pues. Lo que se esperaba que ocurriera, ocurrió. Sí, ocurrió en muchos sentidos. Sí. Gracias. Hubo una candidata que básicamente planteó hashtags para que se repitieran en el momento. Y eso está ocurriendo. Y quemó todos sus cartuchos. Y quemó todos sus cartuchos. Hubo quien planteó proyectos de nación, etc. Está claro. Pero te ocurrió una cosa que es muy interesante. Al principio del debate, Claudia Sheinbaum habló de un tema que es muy importante y que nos tiene a todos en vilo. Todo el fin de semana nos tuvo en vilo. Que es el caso de la irrupción de un grupo de fuerzas especiales de la policía en la Embajada de México en el Ecuador. Yo imaginé que le iba a mencionar. Y el secuestro que culminó con el secuestro de Jorge Glass, que estaba pidiendo asilo a México. Es un hecho inédito históricamente. Es una cosa, es una bestialidad. Todo el mundo dice que ni Pinochet en su momento se atrevió a hacer algo así. Ni Videla. Ni Videla. Ni los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, para hablar del tema, le hemos pedido a una compañera ecuatoriana. Mira, ya llegó. Oye, ni más ni menos que... Tú sí eres bueno. Gabriela Rivadeneira. Qué hermosa. Muy bienvenida. Bienvenida aquí. Gabriela. Bienvenida a México. A verlo. Gracias. A verlo. Bueno. A este programa. La verdad es un honor estar aquí con Gabriela Rivadeneira. Ella es una de las figuras más importantes de la Revolución Ciudadana. Ella está aquí en México exiliada. Fue presidenta del Congreso. Presidió el Congreso del Ecuador. Y es una de las figuras más notorias del correísmo, que ha sufrido una persecución judicial muy dura desde hace ya varios años. Como varios. Sí. Tienen una lista. Y sistemática. Y sistemática. Pero empecemos por una cosa muy simple. ¿Qué tan grave es la violación a la embajada que perpetró el gobierno de Novoa? Mira, lo que estamos hablando de la gravedad es que se cometió un ilícito internacional. Sin precedentes. ¿Y eso va a tener costos para el país? Se cayó el micrófono. ¿Y esto cómo? Si quieres, a ver. Sí, obviamente tiene costos brutales para la nación ecuatoriana, pero también le planteo un problema muy serio al gobierno de... No, o sea, en contexto, lo que está pasando a nivel internacional, que 84% del mundo haya rechazado el tema de la interferencia del gobierno ecuatoriano en sede diplomática mexicana, ya demuestra justamente la gravedad. Es decir, en este ilícito internacional se cometen dos temas de absoluta gravedad. Primero, el tema de la ruptura del Tratado y el Acuerdo de Viena sobre el tema de las sedes diplomáticas instaladas y la prohibición absoluta de protección de esas sedes como territorio extranjero en los diferentes países. Y la segunda, el derecho internacional del asilo. Estas dos cosas me parece que van a tener consecuencias internacionales muy fuertes en contra del Estado ecuatoriano. El gobierno mexicano lo ha planteado. Va a presentar este caso, obviamente, hacia la Corte Interamericana de Justicia. No será la única. Y yo creo que esto va a despertar. Yacio Mara Castro, presidenta de la CELAC, ha convocado para el día de mañana justamente un tema de una sesión urgente de los miembros para tratar el tema del establecimiento diplomático. Y hasta, timoratamente, Estados Unidos y el propio Millen ha sancionado el tema. Más llamando un tema de recomposición armónica de los temas. Digo, no tan misteriosamente porque además una decisión de este calibre, el presidente del Ecuador, Daniel Novoa, no pudo haber tomado. Jamás, jamás, sin una veña de quien co-gobierna, que es justamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El Comando Sur, un poquito. Represente. Mira tú que pasa algo que es igual. Bueno, en estos últimos siete años han pasado muchas cosas en el país que lo han destrozado realmente. Y nada se podría entender en ese contexto del destrozo nacional que está viviendo el Ecuador. Pasamos de ser en el 2007 el segundo país más seguro del continente a hoy ser el más violento e inseguro del continente. Por cualquier otras cifras de cualquier otro país que ustedes quieran revisar, somos el país más inseguro. Y eso ha traído crisis de seguridad, carcelaria, económica, de salud, es decir, el ámbito migratorio se expresa también como una necesidad de salida de una realidad emergente que está viviendo el país. Y en ese sentido, entonces, tener este tipo de eventos que no solamente demuestran una improvisación absoluta de un gobierno que, como nosotros decimos siempre, es gobernado por un muñeco de cartón. Y se los voy a explicar ahora que veo un montón de muñecos. Daniel Novoa tuvo la particularidad, tal vez, que son las cosas que le conectan con mi ley. Dos cosas. Una, no llega con partido político. Y segunda, no llega con visita territorial. A todo el país mandó muñecos de cartón. No me digas. Muñecos de cartón. Hoy, ese muñeco de cartón ejerce un gobierno de la improvisación que nos va a costar muchísimo. Es lo que te iba a preguntar. ¿Quién es Daniel Novoa? Mira, Daniel Novoa es el hijo del mayor, del hombre más rico del Ecuador y del mayor deudor del fisco del Ecuador. ¿No? Cinco veces. Me suena. Es un carro mexicano. Cinco veces ex candidato presidencial. Estoy hablando de Álvaro Novoa, dueño de las mayores bananeras ecuatorianas, además, y una serie de corporaciones económicas. Es un chico formado en Harvard, sin experiencia ni acumulación política, ni trabajo político. Es decir, pasó del empresariado a la presidencia del Estado. Pero eso no es nuevo, sabiendo que veníamos de un gobierno de un banquero, al que tuvo que sustituir por incapacidad de terminar su gobierno. Entonces, este es un gobierno intermedio. Es decir, no es un gobierno electo en un proceso ordinario electoral, sino se escoge justamente por el año y medio que le quedaba de gobierno a lazo. Es decir, es un gobierno de paso. Las próximas elecciones en Ecuador son en febrero del 2025. Hoy, a julio, ya tenemos que tener el calendario electoral presentado. Pero además, el 21 de abril, el pueblo ecuatoriano va a las urnas a una consulta popular convocada por el gobierno, donde hay 10 preguntas, 8 de esas relacionadas directamente a los ámbitos de seguridad, es decir, competencias de fuerzas armadas. Todo lo que dice ahí se pudo haber hecho a través del Parlamento. Pero es la necesidad de seguir legitimando el tema en las urnas previo a su candidatura presidencial. Entonces, esta elección sirve mucho para eso. Pero hay dos preguntas muy particulares en esa consulta. La una, mientras todos los países del mundo están renunciando y demandando frente a la CIADI para salir de esta zona de arbitrajes internacionales, que siempre ha sido muy conveniente para los transnacionales y los sectores privados, pues el Ecuador quiere entrar nuevamente a la CIADI, que ya salimos en el gobierno de Rafael Correy de la Revolución Ciudadana. Una inconsistencia brutal. No es muy ajena porque está muy relacionada al tema de todos los consorcios que tiene establecidos en paraísos fiscales y en diferentes lugares del mundo. Y la segunda relacionada al tema de flexibilización y terciarización laboral, que obviamente es un pedido que viene haciendo el sector empresarial, al cual él representa durante los últimos años. Claro. Pero a ver, en el centro del debate hay un tema que es muy delicado, que es la idea de que Jorge Glass es un delincuente común. Mira, esto es raro porque lo que hemos visto en América Latina es que a prácticamente todas las figuras importantes del progresismo les han hecho una guerra judicial implacable. A Cristina Kirchner, a Lula, a Amado Boudou, a Dilma Rousseff, a todos. Y es el mismo caso. Este es el caso del Correino. ¿Es un caso más? ¿Qué tan cierto son las acusaciones? Además, ya estuvo preso cinco años por el caso de Brecht. Sí. ¿Cuál es la verdad? Yo cuando decía un poco el parámetro en el que se da la guerra judicial, yo le decía sistemático. ¿Por qué? Porque esto no empieza ahora y no empieza con Jorge. Esto es un tema que empieza con Lula, en efecto, de donde sale el informe de Brecht con el que es juzgado todas estas acciones o con el que se justifica todas estas acciones, sale de Washington. Es Washington el que emite el informe de Brecht y en base a la articulación del sistema judicial y de los fiscales de la región que todos los años se reúnen a capacitarse en Brasilia, empieza la operación exacta, regional, sobre el tema de la guerra judicial. Es abrupto porque dicen que a Lula lo sentencian por tener un departamento. Cuando en la defensa le dicen... Por querer comprar. Pero si este departamento no está ni en nombre de Lula ni de la esposa. Exacto. Como no está en nombre de nadie. Esa es la prueba. Y contra Cristina. Pero la libreta. Pero si esta libreta... Es que tenemos que cortar. Esta libreta la vamos a seguir regresando. La libreta la regresamos a regresar. Exactamente. Primero vamos a ver a los chamujitos. Y regresamos después de un corte. No se vaya, porque está bueno. Bienvenidos a Chamujits, el resumen de éxitos que absolutamente a nadie le importa. Estamos en época de elecciones y los éxitos del momento no pueden evitar contagiarse de las campañas electorales. Música para las urnas. En cuarto lugar está Enrique Krause, ese gran rocanrolero que está muy preocupado por llamar a los jóvenes a votar. Así que se ha unido a la legendaria banda El Pri y presenta sus éxitos. Soy un chavo de onda y me gusta El Dolarón y la clásica Abuso de Autoridad. Puro rock para la chaviza. ¿Recuerdan a La Castañeda? Pues ha regresado en forma de intelectual de la oposición. El Castañeda. Este veterano ha decidido rescatar viejos temas de viejas campañas sucias y ensuciarlas aún más. Destacan sus temas Paranoico, Diablo con vestido blanquiazul y su último sencillo, Go Negative. Guerra sucia, pero en serio. En segundo lugar tenemos a un gran exponente del hard rock, o sea, del golpismo gandaña. Richie Mevalens. Este decadente músico ha estado muy activo en redes, lo que nos hace recordar sus viejos temas como ¿Para qué queremos estado? y la toma del chiquihuita. Viejo rock de los 60, de los 60 mil millones de pesos que le debe alzano. Y en primerísimo lugar, un dueto y un duelo muy disparejo. Desde su 30%, la diva de Tepatepec, Xochitl, Gálvez, canta mentiras. Mientras Claudia Sheinbaum le dedica el clásico Te pareces tanto al PRI que no puedes engañar. Y el pobre niño pozo pozo, como siempre, chiflando en la luna. Eso fue todo por hoy y nos vemos en la próxima edición de Chamu Hits o en el próximo debate, lo que ocurra primero. Hasta luego. Y aquí estamos de regreso con Gabriela Rivardeneira. Estamos ante una figura de las más importantes ecuatorianas, el correísmo. Y te interrumpimos con la pregunta de la libreta, como prueba incriminatoria de Jorge Glass, que se parece a otros casos. O sea, la libreta de Cristina, que luego aplicaron en el mismo formato contra la sentencia de Rafael, y acordémonos que todo esto empezó diciendo que Odebrecht había financiado la última campaña de reelección de Rafael Correa. Cuando no pudieron demostrar eso, dijeron que ya no era Odebrecht, que era la empresa privada. Cuando no pudieron demostrar eso, ya no era eso, era influjo psíquico. Rafael Correa tiene una sentencia de ocho años de prisión y de 25 años de prohibición de participación política, que eso es lo que realmente les interesa, por influjo psíquico. Y de ahí viene Jorge Glass, una serie de ministros, ministras, y toda la desinstitucionalización del Estado que hizo que justamente este formato se sostenga. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, soy instigadora oficializada por el gobierno, por el expresidente Lenín Moreno, por los hechos de octubre del 19 de la protesta social, y así sucesivamente hasta el día de hoy que vemos que Jorge Glass, quien ha tenido que pasar siete años en prisión, que ahora había salido con medidas sustitutivas, tenga que ser nuevamente apresado, siendo asilado político del gobierno mexicano. El tema es importante porque el debate de fondo, el debate ético, tiene que ver con el hecho de que acusan, aquí incluso la derecha mexicana lo ha hecho, acusan al gobierno mexicano de estar encubriendo a un criminal. Y esto implica que sí es muy importante saber si Jorge Glass es un criminal o un perseguido político. Tienen un nombre inocente en prisión, y lo han tenido durante todos estos años, reconocido incluso por la propia CIDH, que varias veces intervino frente al Estado ecuatoriano sin tener oídos. Pero, ¿por qué es importante topar esto también? Lo plantean en esta mesa. Porque México no está tan lejano de que el formato de la guerra judicial empiece también. Bueno, ha habido indicios. Pero además, ¿por qué todos nuestros gobiernos de izquierda de primera década del siglo XXI entramos con la consigna firme de lucha contra la corrupción y de rescate de la ética pública como un beneficio y un derecho común? Entonces, ¿a dónde tenían que apuntar? A eso. A la credibilidad de la gente. Si tú generas a través de la reivindicación de la ética como principio fundamental de elegir el ejercicio de lo público, ¿saben que no te pueden ir porque hiciste mala obra, porque se te cayó por los opuestos sobreprecios? No, porque nunca existen y no los pueden demostrar. ¿Qué tratan entonces de afectar? La confianza y la credibilidad del pueblo generado a través de la lucha contra la ética. Por eso el tema de la corrupción se mueve justamente en el justificativo que sale desde ese informe de Debrecht, pero que se ha ido ampliando según la realidad y las circunstancias de cada país en otro tipo de supuestos delitos anclados a la corrupción. Y ahora no hay que asombrarse del tema de la narcopolítica. Lo que estamos viviendo en Ecuador en este preciso momento es lo que vivió México con Felipe Calderón. Lo que hicieron fue quitar tanto el estado del territorio en alianza con las nuevas mafias que se están ampliando al sur del continente de crimen organizado y eso se está desestabilizando con territorios completos. Es doloroso porque además las dos bandas que operan principalmente en el país son Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Ojo, Guillermo Lazo, banquero, expresidente de la República de Ecuador, dejó su gobierno y no pudo terminar su gobierno porque su cuñado estaba directamente relacionado en la mafia albanesa que entró a disputar territorio a ese crimen organizado. Esa es la narcopolítica, ese es el narcoestado. Entonces, mientras nosotros reivindicamos la lucha por la ética y tratan de inmiscuir y generalizar este tema del justificativo de la lucha contra la corrupción, pero vamos viendo a quiénes son los que supuestamente meten en esos casos, estás viendo que es un formato que realmente busca golpear lo que más hemos construido. Pero hay una cosa que es curiosa, es decir, hay indicios muy claros de que estamos ante un juicio político. Jorge Glass es la figura más importante del correísmo y es el que va a disputar la presidencia de la República en la siguiente elección. Entonces, meterlo a la cárcel es sacarlo de la contienda política. Eso es lo que suelen hacer, al personaje que más se perfila para eso. También me suele decir que... Así trataron de sacar de la contienda presidencial a López Obrador en 2004-2005. Eso hicieron con Cristina Kirchner, eso hicieron con Lula, eso hicieron con Correa, hace unos años. Correa, en flujo psíquico, fue dos días antes de que se acepte la candidatura a vicepresidente. O sea, eso fue un juicio que... A medida. A medida. A medida. Bueno, entonces, yo creo que México tiene muy buenas razones para suponer que Jorge Glass sí es un perseguido político. Mira, yo pasé... Ojo, estás hablando de un señor que fue vicepresidente de la República, no es cualquier cosa. Perdón. No, sí, y porque además estás hablando de un tema... Yo soy asilada política del gobierno mexicano. Yo viví tres meses en la embajada de Quito, en la embajada de México en Quito. Después de esos tres meses, es en enero del 2020 que llegamos acá, siete compañeros que permanecimos en la embajada. Y a propósito de esto, pues nuestro agradecimiento profundo al equipo diplomático, no solo a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, por respetar tanto el tema de los derechos y los tratados internacionales a los que nos acogemos, quienes hacemos esta solicitud, sino al equipo diplomático. A la embajadora Raquel, que además no es una actora menor, es la viuda del filósofo más importante ecuatoriano, Bolívar Echeverría, y de Roberto Canseco, que con nosotros, digo, fue como ese ángel protector todo ese tiempo que fue bastante duro para nosotros pasarlo. Pero, ¿qué pasa cuando tú entonces presentas esa opción? No es que tú dices, quiero el asilo y al día siguiente te lo dan. Pasamos una serie de estudios, de comprobación de casos, de evidencia de que realmente pasas por un... O sea, Jorge Glass estuvo casi dos meses en la embajada. Así es. Entró solicitando y le dijeron, bueno, hasta analizar tu caso, eres huésped. Y una vez que comprueban, y que ya viene la remetida directa contra Jorge, y que se comprueba que es un hecho en efecto político, el gobierno mexicano otorga ese asilo. Entonces, no digo, no es un tema casual ni visceral, o como quieren venderlo hacia afuera. Ah, no, pues es que Andrés Manuel está protegiendo a todos sus amigos comunistas y... ¿Narcos? Hay narcos, además. No, hay un tema de estudio profundo, porque además el asilo tiene que ser justificado, no solamente a través de los tratados internacionales, sino por las propias normas nacionales a las que nos acogemos una vez que solicitamos el asilo. Pongo un paralelismo para demostrar que nosotros siempre hacemos las cosas apegados de esos tratados y al derecho. Mónica Plasencia, ministra del interior del gobierno de Daniel Novoa, empresaria mexicana, pidió la nacionalidad ecuatoriana para poder ser ministra el 20 de noviembre del 2023, y el gobierno le otorgó el 23 de noviembre del 2023 la nacionalidad. Entonces, por favor, las cosas en su debida dimensión, y esto es bueno decirlo y tratarlo así tal cual, porque uno, hay que seguir hablando con la gente del formato que existe, que no es menor, no es un invento, es un formato regional de aniquilamiento de procesos de transformación, y además que permite tener una derecha cada vez más agresiva, cada vez más burda en esa disputa junto con el Partido Judicial y los partidos de comunicación. Hay una cosa que yo quisiera señalar. Aquí en México hay una campaña desde hace ya varios meses echada a andar en contra de López Obrador para decir que es un narcopresidente. Están utilizando también este caso para reforzar la idea de que sí es un narcopresidente y tal, tal. Eso a mí de lo que me habla es de que buscan construirle un caso de guerra judicial de Lófer a López Obrador para enjuiciarlo y meterlo a la cárcel. Imagínate, por narcotraficante, por vínculos con el narcotráfico, y una de las pruebas sería el asilo a Jorge Glass. Mira, como hace dos años fui invitada al Senado acá para hablar en el marco de la guerra judicial el formato y cómo funciona. Yo ya les decía ahí que para mí ese libro que parece una caricatura que es el rey del caso, ese libro podría ser tranquilamente utilizado como un tema de supuesta prueba tipo libreta Hello Kitty para empezar un proceso de guerra judicial. Cualquier cosa que a nosotros nos parezca caricaturesco, créeme que para este sistema en el que estamos inmersos, con un sistema de justicia, que además lo hemos debatido muchísimo aquí mismo en México en los últimos años, que lo hemos debatido en todos los países de la región porque hay un problema real. Entonces tienes una triada perfecta. Medios de comunicación corporativistas implementando un imaginario que te lleva a convencer y generar imaginarios colectivos tan fuertes que todos los días te están moviendo una conciencia de un ciudadano haciéndote creer que lo que te están diciendo es verdad. Pasa el sistema judicial y el sistema judicial no tiene ningún embrollo en sacarte una justicia porque ya fuiste ajusticiado por la retórica mediática y por esas grandes masas sociales. Pero nada de esto puede pasar sin la presencia del Departamento de Estado. No, y si el sistema judicial está en connivencia con esos intereses, pues no hay ningún problema. Entonces sí se puede decir que el nudo, que hay una pareja actuando que es la guerra judicial, la guerra mediática, pero yo sí creo que el nudo de ese binomio es sin lugar a dudas la narrativa. La guerra mediática es el núcleo de esta guerra de descrédito. Es el que facilita que la guerra judicial se ejecute. ¡Guau! Oye, pues este... Ya nos vamos, nos queda un minuto. No, sin antes agradecerles el tiempo. Señoras, esto fue en vivo. Esto es verdad. Querida, bienvenida a México. Vamos a seguir platicando. Vamos a seguir platicando en el plus de YouTube, por favor. Sí, ya saben. Va a poderse cambiar de pantallita una vez que se esté grabado. Quién sabe, ¿verdad? Si no, en verdad, Gabriela Rivadeneiro, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nos hemos sentido realmente avergonzados por el hecho de un gobierno y que todas y todos ustedes sepan que esto para nada es el sentir de un pueblo. Un pueblo muy agradecido, no solamente por una relación histórica entre México y Ecuador, las relaciones comerciales, las relaciones culturales y sobre todo la gran solidaridad. Es el tema de un gobierno, de un improvisado del que pedimos disculpas. Seguimos aquí en Chamoco TV ahora por YouTube y estamos platicando con Gabriela Rivadeneira. Tú fuiste presidenta del parlamento en Ecuador durante el gobierno de Correa y ahora estás aquí en México. Y estábamos hablando, hace un momento comentabas sobre esta intención de golpear a los gobiernos progresistas en algo que es muy importante que es la honestidad y la credibilidad. Pero esto como estos intentos han funcionado de alguna manera en la sociedad, ¿no? O como por eso se explica un poco no el triunfo de Lenín Moreno que ese es un caso distinto que es una traición pero sí con Lazo y ahora con Oboa, ¿no? ¿Qué pasa con la gente, con la sociedad en Ecuador? ¿Por qué ha logrado funcionar estas narrativas, estas campañas sucias en contra de ustedes? Mira, nosotros tuvimos una disputa con los medios de comunicación corporativistas permanente. Es decir, Ecuador y Argentina casi simultáneamente fuimos los únicos países que aprobamos y esa fue la primera ley que aprobé siendo presidenta de la Asamblea en el Ecuador, la ley de comunicación. Eso generó ya de por sí una disputa muy fuerte pero además no hay que olvidarnos a quién pertenecen los medios de comunicación corporativistas y cuando tú planteas al ser humano por sobre el capital y empiezas por un modelo económico de redistribución de la riqueza, afectas, afectas privilegios de una clase y una élite económica que no te perdona y si a esto tienes que la primera década fue un bloque de integración más importante que hemos visto en las últimas décadas de nuestra, si no es en la historia de nuestra región, bueno, después de la Gran Colombia, etcétera, la más integradora afectó los intereses del norte, no por algo estamos viviendo los 200 años de la doctrina Monroe, hay que recordarnos porque además las economías crecientes de Rusia, China, India, etcétera, la economía en recesión de los Estados Unidos, tanto así, yo digo, está en tan recesión de Estados Unidos que hay dos datos muy claves, uno es el mayor deudor de China y el segundo estamos visibilizando una disputa presidencial entre dos personas de 80 años, eso pone a la defensiva de Estados Unidos, ¿qué hace entonces esto? Los recursos que tenemos acá, o sea, desde el sur del río Bravo hasta la Patagonia son fundamentales para la disputa de la geoeconomía, o sea, no por algo hay un bloqueo en Venezuela, el mayor yacimiento de petróleo del mundo y toda nuestra cordillera andina está en el top 10 de las mínimas importantes de cobre, plata y oro, sin contar la triple frontera donde tenemos la reserva de agua dulce más importante del continente, no tomar en cuenta esto es no saber y no entender entonces por qué este formato implementado, entonces lo que no pueden ganar en las urnas tratan de ganar a través de estos formatos, entonces, claro, como golpeamos privilegios todo es como una revancha, una revancha nefasta, porque es una revancha no contra el ser político, sino contra todo un país, cuando yo les decía y no exagero que el Ecuador está realmente quebrado, es producto que se dedicaron a poner al Estado a la persecución política en vez de poner al Estado a la atención de la gente y como yo decía, Lazo fue la mayor muestra en el mundo de que jamás alguien que tiene un pensamiento capitalista de acumulación del capital y un empresario va a poder gobernar un aparataje público, porque no lo entienden, no lo comprenden y en ese sentido lo que nos ha pasado es muy nefasto, pero es ese formato. Oye, Gabriel, una pregunta, entonces, con este escenario, ¿qué tan feroz se puede visualizar este laufer en contra del correísmo? tan feroz que tiene toda su dirigencia en el exilio, tan feroz que tenemos un Rafael sentenciado por influjo psíquico como asilado político en Bélgica, cuando salió del asilo político en Bélgica, ahora resultaba para los medios de comunicación de la derecha que Bélgica era gobierno correísta, cuando la ONU se ha manifestado por los casos resulta que la ONU es correísta y ahí funciona muy bien un tema que no se ha funcionado. Es que su influjo psíquico. La culpa es de Correa. Hoy, en la mañana, uno de los titulares de uno de los principales medios televisivos del Ecuador decía, espérate, me lo apunté porque no quiero cometer... Correísmo desata otra crisis diplomática. Eso era lo que circuló en todo el lado. Entonces, la culpa es de Correa. Que si se cae el puente, la culpa de Correa. Si cayó más lluvia, la culpa de Correa. Si hizo mucho sol, la culpa de Correa. No miento, es un tema muy instaurado que ha permitido que primero que la derecha ecuatoriana desinstituya al Estado. No existe. ¿Por qué? Porque ese es uno de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional. Volvimos al sobreendeudamiento brutal de nuestra economía, a una situación de migración, a un regreso de transnacionales. Es decir, es un cóctel molotov lo que estamos teniendo hoy en el Ecuador con toda la dirigencia del correísmo fuera por acusaciones o de influjo psíquico o de instigación o de rebelión. Yo digo, es absurdo creer en pleno siglo XXI y cuando entramos a la embajada los compañeros que entraban de terceros secretarios, además los más chiquitos de la carrera diplomática, nosotros resultamos ser como un laboratorio porque decían, es que esto solo lo vimos en los libros de historia, como que algo que jamás podía haber pasado de nuevo. Claro, a las dos semanas de que entramos nosotros fue el conflicto en Bolivia y cuando nos encontramos nuestros primeros meses acá en México convivimos incluso con familias bolivianas también en asilo. Entonces, esto realmente va a tener que ser estudiado, no solamente, y ojalá, por las ciencias políticas, por la población, hay que hacer pedagogía popular para que el pueblo comprenda, para que la ciudadanía cacha este formato para que pueda familiarizarse incluso con la temática, pero aún más va a ser casos de estudio para cuerpos diplomáticos, para carreras de abogacía, para quienes estudian multilateralismos, relaciones internacionales, es decir, realmente, el Ecuador, lamento decirlo porque cuando pasó a ser la muestra del gran jaguar de América como el país que más rápido redujo las brechas de desigualdad, hoy somos el ejemplo de todo lo que no se puede ni se debe hacer. Pero a mí me llama la atención lo que estás diciendo porque, fíjate, Estados Unidos es efectivamente pues el gran imperio del siglo XX y básicamente controló al continente latinoamericano, al subcontinente latinoamericano mediante golpes de Estado. Ya cambió esta estrategia y ahora lo hace mediante golpes de estrategias de guerra de estrategias de guerra irregular que incluyen golpes mediáticos y golpes judiciales y presiones diplomáticas, bloqueos, presiones económicas, etcétera, ¿no? Entonces, estamos, esto es perfectamente sintónico con lo que firmó Obama en 2009 que son las doctrinas de guerra irregular. Estamos enfrentando golpes de Estado de guerra irregular y estamos viviendo en Ecuador, lo que tú no me estás describiendo es una estrategia del loafer de alta intensidad, ¿es correcto? Completamente. Hay quienes mucho debate en eso porque dicen cuando le estamos poniendo categoría a algo que debería ser considerado tan grave, porque tan grave es un llamado golpe blando como un golpe de alta intensidad. Está en debate ya en categorías, digamos, más de ciencias políticas, pero en definitiva es eso. O sea, imagínate, en Ecuador no solamente fue el apartaje mediático, el sistema judicial, la sentencia, sino que además en Ecuador nos proscribieron partidariamente. Pasamos cinco años sin partido, sin posibilidad de partido. Cuando nos quitaron del partido... de hacer Areval ahorita en Guatemala? Y lo que trataron con Evo Morales también, que no pudieron contra el MAS después del golpe de Estado. En Argentina no se van a meter con el peronismo y en Brasil no se van a meter con el Partido de Trabajadores. A nosotros nos quitaron el partido y no nos dejaban inscribir partido, nos tuvieron cinco años proscrito partidariamente. Y yo te lo digo porque yo me quedé secretaria ejecutiva en ese tiempo y tres veces presenté con mi firma la solicitud. Una me dijeron que no porque no podíamos llamarnos Revolución Ciudadana porque era el eslogan del gobierno anterior. Otra que no podíamos llamarnos Revolución Alfarista, esto es jocoso, una que no podíamos llamarnos Revolución Alfarista porque Alfaro, que fue un gran precursor de un sistema liberal en nuestro país hace 100 años, no podíamos llamarnos así porque Alfaro era un liberal de su época y nosotros somos un movimiento antineoliberal. Ese era el informe formal. O sea, con nosotros sobrepasaron todo tipo de ridiculeces y después nos dieron el casillero para recoger firmas. Recogimos firmas en tiempo flash y el día antes de entregar las firmas el mismo casillero entregaron al partido del expresidente Lucio Gutiérrez derrocado por el pueblo ecuatoriano. O sea, hemos pasado realmente este formato en Ecuador ha sido muy complejo por una serie de experimentos extra, formato, que fue lo que se vivió en los otros países de la región. Igual de aniquilador, eso sí. Oye, ¿qué avizoras tú que va a suceder después de lo que vivimos el fin de semana pasado? Este asalto a la Embajada de México en Ecuador, el secuestro de Glass, ya el presidente Novoa perdió la mayoría en el Congreso, muchos países ya se manifestaron apoyando, pues, en solidaridad con México, incluso, mal que bien, pero la OEA, Estados Unidos, en fin, ¿tú qué avizoras que va a suceder en las próximas semanas? Por un lado, yo creo que, por supuesto, el gobierno mexicano está en toda la potestad y derecho de pedir las sanciones más graves y me duele decirlo yo, pero es que, si fuera el contrario, pues yo lo haría, o sea, si yo estuviera a cargo de mi país, yo haría la misma exigencia de las medidas más fuertes en contra de una violación, insisto, de una ilegalidad internacional brutal que no puede dejar un precedente como este, tan sin precedente que no puede ser este el precedente que se deje a nivel internacional. y yo creo que ante eso todos los organismos internacionales sí van a tener que observar muy bien qué tipo de medidas toman frente al gobierno ecuatoriano y esto sí, yo la ratifico mucho, no frente al Ecuador, sino al gobierno ecuatoriano, frente a las inconsistencias que se han presentado. ¿Qué aspiro yo que el gobierno no va a recule en esto? ¿Crees que avance el juicio político? Yo creo que avance el juicio político, creo que se le fue de las manos, creo que él no esperó incluso que el rechazo mundial sea tan fuerte como ha sido a la toma de decisión del gobierno. Ecuador tiene una economía periférica y absolutamente dependiente, es un error por donde se le mire haber marcado este tema de ruptura diplomática. Ecuador depende mucho de México, no solamente por el nivel de inversión privada que existe mexicana en Ecuador, estamos hablando de más de 15 millones de dólares y no es por mucho más, es decir, farmacias, pan, alimentos, etcétera, hay una fuerte inversión privada de México en Ecuador, pero además al quedarnos sin sede diplomática, estamos diciendo que no tenemos a dónde acudir para el pedido de visa que es requisito inherente a la posibilidad de cualquier ecuatoriano. no puede venir a México, va a tener que hacerlo a través de las delegaciones de Colombia o de Perú, resulta que el Ecuador hoy por hoy es el segundo país con mayor número de muertes en el paso del Deiree y eso realmente te da entonces síntomas de que esta decisión tomada por el presidente Novoa le va a costar muchísimo y yo aspiro de verdad por el bien del país que recule, que pida las disculpas necesarias, que acepte una forma de sanciones que puedan marcar un precedente pero que se dé cuenta el Ecuador y el mundo que un tipo de este altercado, de esta ilegalidad, de esta barbarie no puede ocurrir nuevamente, peor en siglo XXI. Hay un antecedente que fue la toma de los estudiantes de Teherán justamente de la sede diplomática en Estados Unidos. El gobierno dijo que no eran ellos y en efecto no habían sido ellos. Fue una toma de un grupo tercero. Fueron absolutamente sancionadores en contra del Estado. Por lo tanto, si algo que no dependía directamente del gobierno fue sancionado, esto que fue con orden directa del gobierno ecuatoriano, no puede ser menor las sanciones que se deban implementar. Y es doloroso, lo digo porque ojalá nunca hubiéramos llegado a un punto como este. Gabriela Rivadeneira, en verdad es un placer conocerte, un honor tenerte. Qué bueno que estás en México, qué lástima que vienes a platicar de este momento tan triste para ambos países, pero bueno, nosotros confiamos en que esto se solucione de la mejor manera. Sí, porque además no puede estar, entonces ya no hay seguridad en ninguna embajada del mundo, no puede ser. O sea, no se puede tener este antecedente, no se puede... Y con el antecedente de Assange. Exacto. Que fue la embajada de Ecuador. Exacto. No se puede sentar un precedente de esta naturaleza, de este tamaño. No, gracias a ustedes. Y nuevamente, pues, gracias, gracias al pueblo mexicano y al gobierno mexicano. Esta es tu casa, México es tu casa y el Chamuco es tu casa. Así es. Este, a verlo. Señoras y señores, otro programa para compartir, coleccionar, comentar, ya lo sabe, cuídese mucho y nos vemos a la próxima. Ya lo sabe, bye, cuídense, cuídense mucho, ya sabe. Cídense. 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 Cídense.